Hola a todos los viñedictos A ver, hoy es lunes 26 de junio y estábamos esperándolo pero ya está aquí, ¿no? ya tenemos Mildew Mildew además, si no fructificado a punto y también entresecándose y no, ¿por qué? porque lo esperábamos para este fin de semana por el ciclo si seguís un poco la evolución del hongo en función del índice de riesgo era previsible que apareciera ¿veis? aparecen manchitas ya por ahí pero también es verdad que con las temperaturas que se prevían este fin de semana, que eran altísimas y han sido bastante altas pues parecía pensar que no se activase del todo, o que simplemente se parase por sus por el hecho de la temperatura entonces, es curioso como en estos viñedos pues además, para controlar el oído hemos tratado con polvo, hemos generado quemaduras, tenemos un poquito de Mildew y seguimos teniendo algún pequeño foco de oído o sea que, fijaros las quemaduras del azufre de este fin de semana, ¿no? para controlar el oído, que lo tenemos bastante controlado pero claro, por ese otro lado hay que volver a hacer un tratamiento para prevenir Mildew, sobre todo pensando que las temperaturas pueden bajar y se suavicen entonces, esos focos no se acaben de parar entonces, bueno, ya veis que la batalla este año está siendo complicada no por ello es sienta de de pasión en la viña y tal pero complicada esos focos creo que son de Mildew y Larvado bueno, podrían ser de quemaduras sí, son de quemaduras porque están, fijaros la diferencia el daño está provocado solo en mitad del racimo y en el lado del sol de la tarde en el racimo que queda expuesto en estos racimos de aquí que son los del sol de la mañana no se ven daños si los daños los observáis solo en este otro lado de aquí que es el sol de la tarde ya veréis como los racimos más expuestos pues estará habrá alguno quemado de la aplicación del azufre de Sporeboreo ¿veis? ahí, donde le ha incidido el sol de la tarde a la parte alta del racimo ahí aparece y ahí todavía tenemos el ovidio medio activo ya veis que hemos conseguido secar la parte grisácea pero ahora mismo ha caído 2-3 litros esta noche hay humedad o sea, se van a volver a reactivar los hongos vale, tenéis que tener mucho cuidado con eso entonces estamos muy contentos de la estrategia que estamos teniendo una situación sanitaria y productiva bastante buena fijaros a nivel de producción pero estamos a un tris de muchas cosas ¿no? un poquito de quemaduras un poquito de vidio un poquito de mildiu entonces, bueno tormentas para esta noche bajada de temperatura para final de semana ¿qué quiere decir esto? pues que no vamos a poder no vamos a poder bajar los brazos vamos a tener todavía 15 días hasta que empecemos a ver agostamiento de Sarmientos y los primeros enveros de tener que intensificar las estrategias preventivas sobre todo en este tipo de explotaciones que son ecológicas que frente a cualquier precipitación pues tenemos que volver a entrar ¿no? por ejemplo aquí los compañeros vecinos han labrado me parece con mucho riesgo fijaros el vigor que tiene la planta con la sequía que teníamos hace un mes aquí el vigor que tiene la planta y la producción que tiene que es muy buena tirando alta casi demasiado alta a mí me gustaría tener esto estéticamente de otra manera pero la hierba aquí no me genera ningún riesgo y sin embargo labrar me genera un riesgo de subir esporas sacar humedad terrible ¿no? entonces esta hierba es muy corta tampoco nos genera mayor problema por ahí veo a viticultores que están labrando y es un momento de mucho mucho riesgo porque ahora con estos focos pequeños focos de mildiu si nosotros labramos podemos tener una incidencia del hongo terrible ¿no? entonces ya sé que nos gustaría y dejar las viñas bien y bonitas y tal pero bueno no quedará otra que volver a hacer otra aplicación y labrar pues quizás cuando se temple el tiempo se quede de norte el viento y demás ¿no? y sobre todo un tiempo más seco más estable en lo seco en la humedad relativa como ya veis que la cosecha de garnacha la garnacha parecía que la flor iba a estar demasiado tiempo ahí y se iba a perder mucha y al final las lluvias han venido justo en el momento de engrosamiento y hay una muy muy buena producción de garnacha y la vegetación todavía creciendo o sea tiene para producir lo que está produciendo y aún exceso para vegetar aquí lo ideal también sería igual quitar un poquito esos ápices que no toquen el suelo y tener la vegetación un poquito más abierta pero ya sabéis que a todo no llegamos ¿no? priorizamos en este caso tratar y despuntaremos o no despuntaremos porque si para cuando queremos despuntar o empieza a venir el calor esta vegetación en forma de paraguas nos protege mucho de las quemaduras bueno seguimos con las estrategias intensivas no queda otra frotar los dientes y nos quedan 15 días todavía de mucha pelea saludos a todos